Hola que tal, bienvenidos a el examen del curso de física 2018 para procesos industriales automotriz Mi nombre es Elías Morales, vamos a explicar algunos de los ejercicios que vinieron en su último examen Para los que tuvieron el examen A, el examen decía Un objeto en caída libre recorre los últimos 5 metros en 0.2 segundos, determinar la altura desde que la cayó Entonces para este ejercicio tenemos bastante información Primero nos dicen que es caída libre y que se dejó caer, entonces la velocidad inicial va a ser 0 Pero a diferencia de otros problemas teníamos ciertas consideraciones Para continuar con las consideraciones vamos a dibujar un esquema que nos ayude a comprender como es este fenómeno Vamos a ocupar Paint para dibujarlo Entonces nosotros teníamos un recorrido del objeto y podemos dividirlo en 3 puntos o 3 momentos específicos El primer momento cuando se deja caer, el segundo momento cuando empieza el último recorrido Y el tercer momento cuando toca el suelo Ahora, tenemos dos fenómenos en este caso Primero Nos dicen que los últimos 5 metros Vamos a ponerle aquí 5 metros 5 metros Este objeto los va a recorrer en un total de 0.2 segundos Entonces para estos 5 metros el objeto recorre también 0.2 segundos Ahora, lo que tenemos que considerar es que no conocemos ni el tiempo que pasa antes de este evento Ni la distancia que recorre en su caída libre Entonces vamos a tener dos incógnitas La primera va a ser la altura que recorrió antes Vamos a llamarle E por ejemplo a esta altura Y también vamos a tener el tiempo que recorrió antes Vamos a llamarle T Entonces, de nuevo, son 3 momentos Se deja caer la piedra Y los últimos 5 metros de su recorrido Los recorre en 0.2 segundos Entonces desconocemos el tiempo que recorrió antes Y la distancia que recorrió antes Lo que queremos saber en realidad en la pregunta Es cuál es la altura total que recorrió La vamos a representar con H Entonces tenemos que E es la primera distancia recorrida T es el primer tiempo recorrido Y H es la suma del primer recorrido Más los últimos 5 metros Entonces vamos a establecerlo aquí Que H va a ser igual Al primer recorrido Más los últimos 5 metros de recorrido Ok Entonces regresando a nuestro problema Tenemos el siguiente diagrama Un poco más bonito Mejor hecho Primer recorrido, primer tiempo Últimos 5 metros, últimos 0.2 segundos Y la altura total de este recorrido Va a ser el primer recorrido del objeto Más los últimos 5 metros Ahora bien Como nos están preguntando altura Pues vamos a tratar de utilizar Las ecuaciones de altura Que conocemos para caída libre Entonces decimos que Esta altura es igual A la velocidad inicial Por el tiempo Más Un medio De la gravedad Por tiempo al cuadrado Solo que en esta ocasión La altura que sí Que desconocemos Es el pedacito Que nos hace falta Entonces esta altura Va a estar dada por E Que es igual A la velocidad inicial Por el tiempo Más un medio De la gravedad Por tiempo al cuadrado Pero resulta Que como es el primer tramo Y se deja caer el objeto La velocidad inicial es 0 Entonces el primer tramo Va a estar dado por Un medio De la gravedad Por el tiempo al cuadrado Entonces Vamos a poner nuestras ecuaciones Más bonitas La primera distancia recorrida Va a ser igual A la velocidad inicial Por tiempo Más un medio De la gravedad Por tiempo al cuadrado Pero dijimos que La velocidad inicial es 0 Entonces nuestra ecuación Queda de esta manera Quiero que noten Que el tiempo Que estamos ocupando Para esta ecuación Para el primer desplazamiento Es el tiempo Que establecimos Para ese desplazamiento Perdón Ok Para el primer desplazamiento Vamos a ocupar este tiempo Que tiempo ocuparemos Para el desplazamiento total Recuerden que El desplazamiento total H Es el primero Más el segundo Entonces el tiempo Que deberíamos de utilizar Es el primer tiempo Más los puntos Dos segundos Del final ¿Cómo es esto? Bueno Dijimos que El desplazamiento total Va a ser igual Al primer desplazamiento Más Los siguientes cinco metros Ok Y que esta altura H Cinco metros Va a ser igual A la misma ecuación Que hemos estado ocupando Velocidad inicial por tiempo Más Un medio De gravedad Por tiempo al cuadrado Solo que aquí Este tiempo Ya no es correcto Dijimos que era El tiempo inicial Más los puntos Dos segundos Que hemos estado ocupando Entonces vamos a cambiarla Nuestra ecuación Va a quedar de la siguiente manera Velocidad inicial Que multiplica Al tiempo inicial Del primer recorrido Más Los cero punto dos segundos Del final Más Un medio de la gravedad Entre paréntesis otra vez El tiempo inicial Más Cero punto dos segundos Ahora recuerden lo que dijimos Al inicio Velocidad inicial Es igual a Cero Por lo tanto Este término Se hace cero Cero Por t Más cero punto dos Va a ser cero Entonces la ecuación Queda más simple El recorrido total Va a ser igual A un medio De la gravedad Que multiplica el tiempo Más cero punto dos segundos Bueno disculpa Aquí va al cuadrado Al cuadrado Entonces este es un binomio al cuadrado Vamos a tratar de multiplicarlo E Más cinco metros Va a ser igual A un medio de la gravedad Abrimos paréntesis Del primero al cuadrado T cuadrada Más el doble Del primero por el segundo Más dos veces T Por cero punto dos Entonces nos queda Cero punto cuatro T Más El segundo al cuadrado Cero punto dos Por cero punto dos Vamos a ver Cero punto dos Por cero punto dos Nos da cero punto cuatro Punto cero cuatro Punto cero cuatro Segundos Y tenemos una ecuación Con una sola incógnita Tiempo Pero también desconocemos esta distancia Vamos a escribirla bonita Entonces Vamos a escribirlas bonitas Dijimos que el desplazamiento total Va a ser igual a esta ecuación Pero la velocidad inicial Va a ser igual a cero Entonces nos quedó esta ecuación Antes de desarrollar Quiero que noten Que tenemos dos ecuaciones La del segundo movimiento Y la del primer movimiento ¿Cuál es la única letra Que tenemos en común? Pues e Significa que podríamos despejar En el primero En el segundo E igualarlas Entonces recapitulando Tenemos la ecuación uno Que es igual a e Igual a un medio De la gravedad Por tiempo al cuadrado Y la ecuación dos Que es igual a e Más 5 Que es igual A un medio De la gravedad Por tiempo Más 0.2 al cuadrado ¿Ok? Vamos a despejar de esta e Nos queda ahí A que e es igual A un medio De la gravedad Por tiempo Más 0.2 Al cuadrado Menos 5 Ya tenemos e Y ya tenemos e Podemos igualar Las dos ecuaciones Entonces la ecuación Quedaría Un medio De la gravedad Por tiempo Al cuadrado Que es igual A un medio De la gravedad Por tiempo Más 0.2 Al cuadrado Menos 5 Ya conocemos La gravedad En ambos lados De la ecuación Y la única Incógnita Este Ok Entonces De nuevo Aquí tenemos La misma ecuación Que acabamos de crear Hace un momento Solo que el 5 Está del lado izquierdo Pero es exactamente La misma ecuación En donde ya Conocemos gravedad Y la única Incógnita Este Ahora Sumamos esta fracción Un medio Más 5 Y nos queda G Por tiempo Al cuadrado Más 10 Sobre 2 Y del lado derecho Un medio De todo lo demás Si multiplicamos Por 2 Los dos lados De la ecuación Tenemos G por tiempo Al cuadrado Más 10 Igual A G Por el binomio Al cuadrado De desarrollar Vamos el binomio Al cuadrado Y nos queda La siguiente expresión Que está multiplicando A G Entonces Lo que vamos a hacer Es pasar Del lado derecho G T cuadrada Y pasa negativo Quitamos los paréntesis Multiplicando G Por todo lo que está Dentro Y nos queda G por T cuadrada G T cuadrada G por 2 Por 0.2 0.4 G T G por 0.2 Al cuadrado Nos queda 0.04 G Menos G T cuadrada Entonces tenemos G T cuadrada Menos G T cuadrada Se van a eliminar Lo que nos deja Lo que nos deja Con 10 Igual a 0.4 G T Más 0.4 G Ok Entonces vamos a reemplazar El valor de la gravedad Que son 9.81 metros Sobre segundo cuadrado Y tenemos 10 igual a 0.4 Por 9.81 Por T Que es la incógnita Que estamos buscando Más 0.04 Por 9.81 Multiplicamos Pasamos Este término Del lado izquierdo Y pasamos Este término Que acompaña A T Del lado izquierdo También Por lo tanto T va a ser igual A 2.46 segundos Entonces tenemos Que El cachito Que nos falta De recorrido Era igual A esta fórmula Ya tenemos El tiempo Que necesitamos Vamos a sustituir Los valores De gravedad Y de tiempo Una vez hechas Las operaciones Hallamos Que este cachito De altura Es igual A 29.68 metros Entonces Nada más Nos falta decir Que la distancia Total Es la suma De los dos movimientos Este de aquí Y este de aquí Por lo tanto 29.68 más 5 Nos da un total De altura total De 34.68 metros De la luz De la luz De la luz